Si tú quieres que tu perro sea obediente, tienes que seguir un proceso. No somos consistentes, ¿no?, también, cuando hacemos las cosas. A veces le llamamos y viene bien y nos ponemos contentos. Otras veces le llamamos, no viene y perdemos, pues, ese liderazgo, ¿no?, esa autoridad, si lo queremos llamar así, ¿no? Y al final el perro, pues, oye, no nos respeta. Y es como poco coherente, ¿no?, la comunicación muchas veces con el perro. Hola, muy buenas, chicos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este episodio de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio enseño y ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. En el episodio de hoy vamos a ver cómo entrenar a tu perro para que sea obediente de la manera más rápida posible. Bueno, antes de empezar con el directo, déjame que comparta el link de la clase especial en la que te voy a explicar, bueno, vamos a entrar en profundidad en temas que no da tiempo de entrar en los directos para que puedas conseguir que tu perro sea obediente en menos de tres meses, en tres meses o menos, ¿vale? Te voy a revelar un montón de claves, te voy a explicar un montón de cosas. Luego, al final, también voy a abrir las inscripciones a la formación que abrimos cada tres meses, el activa su obediencia. Así que nada, os voy a dejar por aquí en los comentarios el link para que podáis entrar en el grupo de WhatsApp, los que queráis asistir a esta clase especial. ¿Qué más decirte? Bueno, sí, quédate hasta el final porque si te interesa el tema, si quieres que tu perro sea más obediente de lo que es ahora, porque al final vamos a ver un ejercicio práctico también muy interesante para que puedas pues ya empezar a empoderarte y a conseguir pues eso, ¿no? Esos primeros pasos en cuanto a la obediencia de tu perro. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. ¿Qué más decirte? El tema de... ¿Se puede conseguir un perro obediente de manera rápida? Pues a ver, esto es muy relativo y es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es rápido para ti? Pero decirte que de manera rápida casi que no se puede conseguir nada, ¿no? Con el perro. Sí que es verdad que a veces podemos hacer un cambio increíble, rápido, pero lo normal es que si tu perro ahora es desobediente, tú no te pienses que por hacer el ejercicio que vamos a ver hoy, tu perro de repente se va a volver obediente. No, se trata de un proceso, ¿vale? Se trata de un proceso que te va a llevar pues entre algunas semanitas, incluso algún que otro mes, ¿vale? Esto sería algo, una manera realista de enfocar el tema de los resultados y de poder orientarte al logro sin que te frustres, ¿vale? Porque, bueno, vas a encontrar un montón de vídeos y un montón de posts que te dicen consigue tu perro obediente en 3 minutos, en 2 minutos, en 5 minutos. Bueno, todo esto son al final ganchos. Si tú quieres que tu perro sea obediente, tienes que seguir un proceso, ¿vale? Y tienes que hacer una serie de cosas de las que vamos a ir hablando hoy y evidentemente esto no lo vas a conseguir en poco rato, en cuestión de minutos. ¿Vale? Quiero que tomes conciencia, quiero que tomes conciencia y que sepas realmente a lo que te expones, ¿no? Cuando tienes un perro, oye, pues te expones a que tienes que trabajar con él, a que tienes que tener, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y una serie, pues te diré que hasta de orden, ¿no? En la relación que tenéis con él para que todo funcione bien. Entonces, es una cosa que es sencilla, pero tienes que seguir unos pasos y tienes que, pues, hacer las cosas de cierta manera, ¿no? ¿A quién le interesa este directo? Pues mira, si tienes un perro, a no ser que digas, mira, es que mi perro no podría ser más obediente, me hace caso siempre a la primera en cualquier situación. Si estás en este caso, cambia, cambia, porque puedes hacer otra cosa, no te interesa, no te voy a explicar. Pero si piensas que tu perro podría ser más obediente, que no te hace caso, que cuando está despistado, que cuando tiene miedo, está enfadado, yo que sé, cualquier cosa no te hace caso, quédate, porque entonces te va a ser muy útil todo lo que voy a explicarte. ¿Por qué pensáis que el perro no os hace caso? Dejádmelo en los comentarios. De paso voy a ir mirando a ver quién hay por aquí. Bueno, por aquí comentario de Alejandra, me hace caso, pero en la calle no mucho, bueno, esto es típico. Pero ahora me gustaría que pensarais un poco, porque no, Claudia, muy buenas Claudia, porque no tiene el suficiente interés. Buena respuesta, buena respuesta. Muy bien, buena respuesta, porque no tiene el suficiente interés, ¿no? No somos suficientemente interesantes para él, ¿no? Entonces nos convertimos en el paseón, algo aburrido, estamos mirando el móvil, no estamos pendientes de interaccionar con él, de ser un estímulo agradable y divertido, y él, pues, oye, se busca la vida a su rollo y luego no nos hace caso. Así que es una buena reflexión la que ha hecho Claudia. Vamos a ver qué más. Lorena, muy buenas, Lorena. Algo en la misma línea. María, más que todo, creo que quiere jugar y solo jugar. Ok, ok, entonces también, ¿no? Creo que puede ser que no seas muy, como no seas un estímulo muy interesante, ¿no? Para él, podrías proponerte el tema de mejorar el tema del juego y, bueno, eso va a hacer que esté mucho más pendiente de ti y, por ende, pues, que empiece a obedecerte más. Pero, a ver, vamos a ver algún comentario más y seguimos. Muy buenas, Óscar. No nos hace caso porque no notamos autoridad. Bueno, vale. Estoy, puedo estar de acuerdo también con esto. Y aquí es algo muy subjetivo, ¿no? Que sería la autoridad, ¿no? No hace falta que pensemos en que nos tiene que ver ahí como una figura súper autoritaria y tal. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, yo, más que autoridad, que incluso podría decirte que está ok lo que dices, ¿no? Pero incluso como ese liderazgo firme, ¿no? Y amable y respetuoso con el perro. Pero, al final, como que no somos consistentes, ¿no? También cuando hacemos las cosas. A veces le llamamos y viene bien y nos ponemos contentos. Otras veces le llamamos, no viene y perdemos, pues, ese liderazgo, ¿no? Esa autoridad si lo queremos llamar así, ¿no? Y, al final, el perro, pues, oye, no nos respeta, ¿no? Al final, creo que pasaría por una comunicación poco coherente, ¿no? Con él, porque como que puede pensar, bueno, si a veces te llamo y a veces me llamas y no vengo, no pasa nada. Otras veces vengo y me das un premio. Otras veces no vengo y te enfadas, me persigues. Y es como poco coherente, ¿no? La comunicación muchas veces con el perro. Y, al final, ya para no extendernos más, yo os diría que, básicamente, porque el martes pasado estuvimos hablando también de tema obediencia y tal, y creo que llegamos como a dos conclusiones, ¿no? Entre todos de, no es obediente por dos cosas muy importantes. Una es por un tema de comunicación y otra es por un tema de vínculo. Y, al final, tener bien atendido el vínculo va a hacer, y ahora hablamos un poquito, sin desviarmos demasiado el tema, va a hacer que tu perro esté súper pendiente de ti, y que seas una motivación muy importante por él. Incluso nosotros en la escuela, tanto en los programas online como en los programas presenciales, trabajamos muchísimo el tema de que tú seas el centro del paseo del perro, ¿no? Y seas la mayor motivación que tiene, que esté encantado de estar pendiente de ti, que esté encantado de pasear contigo porque interaccionas con él, ¿no? Fíjate que es una manera, pues, oye, de reforzar el vínculo y automáticamente, ¿qué pasa? Que el perro empieza a ver por tus ojos, ¿no? Empieza a estar muy pendiente de ti, todo sale de ti, ¿no? Quizá no todo, también tiene que relacionarse con otros de su especie, ¿no? Si puede relacionarse, si tiene suficientes habilidades sociales, pero al final, ¿no? Es como que tú has de ser una motivación muy importante. Yo creo que para él, ahí es tan, 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 tan importante esto que tú tengas un buen vínculo con tu perro y él contigo, ¿no? Y esto pasa, pues, por atender, pues, el juego, por atender el ejercicio físico, por atender incluso el área cognitiva, ¿no? El que hagáis cosas juntos, que le pongas retos, que le hagas pensar, que superís retos juntos, que hagáis actividades que os dan sentido como equipo. Esto va a hacer que tengáis una unión muy fuerte y, por supuesto, va a facilitar muchísimo que luego todas las técnicas que pongas encima te funcionen. Muchas veces veis vídeos e intentáis aplicar las técnicas y en los comentarios, oye, pues no me funciona esto, no me funciona, y al final es porque esto, no hay un buen vínculo, no hay unas buenas bases hechas de comunicación con el perro, entonces queremos poner técnica encima y no está preparada esa relación, ¿no? Es perro guía para que funcione bien. Entonces, bueno, es algo que tenéis que tener bastante en cuenta. ¿Por qué es importante que lo tengas entrenado en obediencia y que te haga caso que sea un perro obediente? Desde ya, desde el primer momento que tienes el perro, si no lo has conseguido, que empieces ahora. Pues oye, porque sí, yo sé que muchas veces como que podemos percibir, ostras, tengo que hacer cosas que no me esperaba con el perro. Bueno, sí, puede ser que estés en ese momento, pero al final, de verdad, que si no haces esto ahora, si no te pones en marcha y empiezas a mejorar el vínculo, la comunicación con él, a hacer los ejercicios para que te escuche, te sea más obediente, al final va a ser peor la relación que vas a tener con él, porque vas a tener una relación con, pues, muchísima menos satisfacción, una relación mucho más incómoda, por parte, tu perro seguramente va a estar más incómodo, y tú también. Esto muchas veces, pues, oye, se extiende a la familia, ¿no? También a los miembros de la familia. Es que a mí me gusta mucho ver el perro como un miembro que está dentro de un engranaje de un sistema familiar. Si el perro no va bien, pues, esto impacta de manera negativa a otros miembros de la familia, ¿no? Incluso hay disputas por esto, ¿no? Se recibe al perro con mucha ilusión dentro del núcleo familiar y resulta que empezamos a tener problemas porque no nos hace caso, porque lo soltamos y viene cuando le da la gana o no viene, lo tenemos que persiguir, no sé qué, y entonces empiezan a haber miembros de la familia que empiezan a decepcionarse en según qué áreas de la relación con el perro, ¿no? Y es aquello que en casa todo va muy bien, pero luego cuando estamos en la calle las cosas no van tan bien, me genera estrés, demás, y entonces, pues, ya no quiero sacar al perro. Como no quiero sacar al perro, pues, yo qué sé, hay alguien del sistema familiar que se enfada conmigo porque resulta que era mi responsabilidad, ¿no? Y empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, oye, tener las cosas bien a nivel de educación, a nivel de incluso de obediencia y de todos los temas que vamos hablando, los directos, pues, oye, os va a facilitar muchísimo la vida y que estéis todos mucho mejor, ¿vale? Así que cualquiera de los alumnos que han pasado por la escuela han conseguido resultados, ¿crees que si les preguntas, oye, ¿valió la pena el esfuerzo que has hecho de estar este tiempo trabajando en el programa? Pues, por supuesto que te van a decir que sí, ¿no? Porque al final, pues, oye, la relación que tienes con tu perro cambia muchísimo y tú estás mejor, al final es para lo que quieres tener un perro, ¿no? Para que aporte cosas positivas, ¿no? Para que te genere estrés y te dé problemas. ¿Qué más decirte? Que puedas pasear más tranquila o más tranquilo, en gran medida depende de su obediencia, incluso si tienes problemas de comportamiento, reactividad, ladra excesivamente cuando te cruzas con diferentes estímulos, con personas, con perros, con patinetes o lo que sea, pues, hombre, si tienes una buena obediencia, desde luego con solo la obediencia no vas a arreglar el problema, pero tienes mucho camino allanado y puedes ya, si tu perro es capaz de escucharte y de atenderte, oye, tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo ganado, ¿no? Oye, es una de las cosas que a veces me encuentro, ¿no? Con comentarios que hay en los vídeos de YouTube o personas que llegan a la escuela o que quieren entrar en algún programa, ¿no? Quieren solucionar el tema de un problema de comportamiento, un problema de ladridos, incluso un problema de agresividad y el perro no les hace ni puñetero caso, ¿no? No es capaz de atender a la voz de su guía, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo quieres, si no tienes eso que es tan básico, cómo quieres luego avanzar en algún problema, en la solución de algún problema de comportamiento, en la modificación de algún problema de comportamiento? Así que, bueno, a ponerse las pilas, a empezar con la obediencia. Ahora mismo, en un ratito, vamos a ver un ejercicio, tengo preparado para compartir pantalla con vosotros. Y antes de seguir, oye, una llamada, si estás viendo este directo y no estás suscrito al canal, oye, te animo a que te suscribas. Si estás en Instagram o estás en Facebook y todavía no estás yendo la cuenta, te animo a que sigas la cuenta, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos, si es que estás viendo el contenido este, el directo en YouTube. Déjame un comentario también, proponiéndome algún tema que te interese, dejarme comentarios porque los voy a estar mirando cuando acabe el directo y me vais a dar ideas para próximos contenidos y para próximos episodios. Bueno, venga, vamos ya acercándonos al lío. ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar con el ejercicio que vamos a ver hoy, que al final es un ejercicio básico de conexión con tu perro? El directo pasado vimos el tema de la respuesta al nombre para que tu perro diese una buena respuesta al nombre en cualquier situación, incluso en la calle, porque, verdad, decíamos, parece que en la calle se le olvida el nombre al perro, ¿no? En casa le dices el nombre y más o menos se gira siempre, pero en la calle es como... Ah, eso, mi nombre, no lo sabía, ¿no? No se gira. Os di unas pautas bastante interesantes, unas pautas muy chulas, para que consigueséis una muy buena respuesta al nombre ante prácticamente cualquier situación que os podáis encontrar. Y hoy lo que vamos a hacer es trabajar, seguir trabajando con el tema de la obediencia y vamos a entrar en un ejercicio que implica desconectar del entorno, desconectar de esas cosas que le están llamando la atención o de aquello que él quiere, de aquello que él tiene en la cabeza y que conecte contigo, ¿no? Al final, esa capacidad, ¿no? Yo le llamo muchas veces el interruptor atencional, ¿vale? Desconectamos de la distracción y conectamos con nosotros, ¿no? Desconecta, nuestro perro desconecta de la distracción y conecta con nosotros. Es algo súper importante. Entonces, y básico, y básico. Le voy a poner ahora un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, que lo puedes empezar a practicar desde hoy mismo, en casa, antes de salir al paseo. Así que, bueno, si estás pensando, te ves un poco con falta de confianza, porque dices, bueno, es que me está dando un montón de problemas el perro, no sé por dónde empezar, me veo insegura, me veo inseguro. Bueno, pues quiero proponerte un ejercicio para que veas que puedes conseguir resultados haciendo poquita cosa, ¿vale? Simplemente estate atenta, estate atento y tómate este ejercicio como abrir esa puerta, abrir esa puerta hacia la obediencia de tu perro, ¿no? Hacia poner esos pasitos, empezar a dar esos pasitos bien dados, a poner esas bases para empezar con el proceso, ¿no? Ese proceso que te va a orientar hacia el logro, ¿no? Hacia la consecución, pues, de tu perro obediente, ¿no? Y de esa relación, porque al final, ¿para qué quieres un perro obediente? Pues como te he dicho antes, ni más ni menos para que estéis bien los dos, para que no te dé problemas, para que te puedas comunicar con él, para que puedas soltarlo con la seguridad de que te va a hacer caso y para que todo sea mucho más fácil, te va a liberar de un montón de estrés, probablemente, que puedes estar teniendo ahora con tu perro. Así que, dicho esto, vamos a ver un ejercicio que, bueno, es un trozo de un vídeo de YouTube con un perro que tuve unos cuantos meses, lo pudisteis ver en el canal, ya hace un añito y medio o dos años, era un pastor belga malinoa, que, bueno, lo tuve unos meses conmigo, estuve entrenando con él y aproveché para hacer algunos vídeos. Y, bueno, teníamos el problema, es un perro con muchísimo temperamento, con muchísimo gas, y teníamos el problema que cuando le abría la puerta, salía disparado, se iba, y, bueno, pues era peligroso, era peligroso, entonces le enseñé a cuando abrir la puerta que me mirase a mí, desconectase de aquella idea que tenía en la cabeza, me mirase a mí y yo le daba permiso para pasar y evidentemente establecíamos pues ahí una dinámica en la cual él no salía desbocado. Creo que es un ejercicio que incluso aunque tú no estés soltando a tu perro con la correa puesta, te va a ir muy bien porque al final lo que se trata es de esto, de que sea capaz de conectar contigo. Es como un punto base, un punto inicial de comunicación, ¿no? Que además te va a estrechar el vínculo, vais a empezar a trabajar como equipo, si lo haces, vas a ver, esto es una de las grandes bases, en cuanto a la educación del perro, que tengáis comunicación y una comunicación efectiva y que tu perro mire a través tuyo, a través de tus ojos. Fíjate cómo vamos a conseguir en muy poquito tiempo, en unos minutos, que el malinoa este que se llamaba Fox, me mire. Así que, nada, dicho esto, esta pequeña introducción, venga, pues vamos a compartir pantalla. Aquí os digo que vamos a salir, le voy a abrir una puerta que hay en la carretera, ¿no? No quiero que salga disparado. Esto lo puedes hacer con la correa puesta, si no tienes mucha obediencia, no tienes mucho control de tu perro, hazlo con la correa puesta, no hay ningún problema. Para abrirla, Fox sale disparado. Su tendencia es a salir, bueno, y de hecho, es que a veces cruza la carretera, pasan coches, entonces, lo primero que vamos a hacer es enseñarle a que mantenga su atención sobre mí y no sobre aquellas cosas que a él le interesan, ¿vale? En este sentido, vamos a hacer que no pase la puerta. Y si tu perro, ahora veo que Fox ya lo había hecho alguna que otra vez, si tu perro quiere salir por la puerta cuando tú la abres, pues simplemente lo que vas a hacer es cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Entonces se va a esperar cuando está esperando, vuelves a abrir. ¿Qué vuelve a querer salir? Vuelves a cerrar la puerta y así en bucle hasta que se quede como está Fox ahí, pues esperando y sobre todo, muy importante, fíjate que mirándome, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos? Aquí lo he confirmado por esperarse, le he dado un premio, pero cuando él ha salido sin permiso, cuando ha ido a salir, la puerta se cierra. Él solo puede pasar la puerta en este ejercicio cuando se le digo a yo, o sea, que la puerta abierta no quiere decir que la de pasar. ¿Ve? Ya lo que vamos a hacer es, lo voy a dejar pasar, pero tiene que pasar la puerta y venir conmigo, lo que no puede hacer es lo que hace de siempre lo que a él le gusta que es pasar la puerta y salir para la carretera. Así que, ok, volve, vale, muy bien, venga, Fox, vamos a seguir con el segundo ejercicio. Bueno, pues este era el ejercicio, fíjate, es un ejercicio muy sencillito, como te digo, ¿vale? Repítelo, repítelo hasta que te salga bien, espero que voy a dejar de compartir pantalla, hasta que salga bien verás que en muy poquitas repeticiones tu perro se va a estar esperando delante de la puerta con la puerta abierta sin salir, sobre todo, cógelo con la correa, si no tienes mucho control todavía sobre el sujeto a la correa, ¿vale? Y verás como te va a empezar a mirar, te va a empezar a mirar, entonces, bueno, ese es el momento de que le dejes salir, ¿de acuerdo? Fíjate, es un, te he dicho, es un ejercicio muy sencillo para que empieces a cambiar cosas, para que empieces a orientarte hacia el logro, ¿no? Al final, ¿el logro qué es? Que es, oye, nuestro objetivo qué es? Que tengas un perro súper educado, ¿no? Como os digo siempre, el miembro más educado de la familia. Empieza por aquí una cosita sencilla que te dé esperanza, que veas que se puede conseguir y pasito a pasito vamos a ir trabajando y te voy a ir acompañando para que consigas más cosas. Decirte, te recuerdo, tenemos la clase especial para que puedas conseguir un perro obediente en tres meses o menos, aunque sea ahora mismo súper desobediente, aunque sea un completo desastre, aunque tenga problemas más ahora mismo de reactividad, por ejemplo, te voy a estar compartiendo muchísimas cosas, es una clase que he diseñado pues con mucho esmero para realmente poderos ayudar. También deciros que al final de la clase voy a abrir las matrículas a la formación que abrimos cada tres meses, solo abrimos cada tres meses esta formación, él activa su obediencia y consigue un perro feliz. Y pues nada, os voy a dejar por aquí el link para los que queráis entrar en el grupo de WhatsApp y recibir todos los accesos a la clase especial y demás y tener comunicación conmigo por ahí, con nosotros. Os dejo el link en los comentarios si estáis en Facebook o en YouTube. Así que nada, decirte que si aplicas bien todo el ejercicio que te he explicado hoy vas a empezar a ver cómo tu perro empieza a mirarte, empieza a estar más conectado contigo antes de salir de casa y vas a empezar a estar sentando esas bases para que se empiece a portar bien, para que empiece a obedecerte ahí donde lo llevas y también vas a estar empezando a sentar esas bases pues para poderlo soltar, para que tengas esa comunicación, para no estar detrás de él corriendo todo el rato, para que cuando lo llames incluso te venga la primera y no lo tengas que perseguir y todo este tipo de cosas. Y nada, decirte también, tenemos una saga de tres episodios más la clase especial de obediencia que vamos a estar hablando de obediencia, entonces el tema es cómo educar a tu perro si no hace caso para que sea obediente. Y ya después del martes cambiamos de tema, vamos a entrar con otras temáticas, así que nada, voy a dejar el directo por hoy y nos vemos, espero que nos veamos en la clase especial. Venga, un fuerte abrazo para todos, me despido a vosotros, chao, chao.